Buenos días, es el martes 19 de enero de 2010 y les vamos a dar una breve crónica de lo que es un vuelo de ambulancia estamos arribando al aeropuerto Miguel Hidalgo para Jalisco para trasladarnos a la ciudad de Toluca y tuve un pequeño niño de Toluca, la ciudad de Boston, Massachusetts en Estados Unidos les estaremos dando imágenes de todo lo que ocurre en un vuelo de extra y estamos arribando a la puerta 10 que es la zona de entrada a la zona de hangares del aeropuerto Miguel Hidalgo pasamos una inspección de rutina para poder accesar a nuestro hangar y preparar la aeronave para el vuelo de ambulancia continuando con la grabación, este es el LIR 35 van a ver los interiores, está instalada ya la camilla falta que suban el equipo de terapia intensiva, los médicos preparamos nuestra cabina y procedamos al vuelo a Toluca para continuar a Boston exterior del LIR 35 previo a la salida de Toluca estamos prácticamente fuera del hangar esperando para la recarga de combustible del equipo de terapia intensiva, vemos ahí un cilindro de oxígeno tenemos una caja de medicamentos, algo de equipo de terapia intensiva que se va a abordar al avión estamos en el proceso de encendido de motores ya encendimos el motor 2, vamos con el motor 1, terminaremos el encendido y continuaremos con nuestra grabación de la calle de rodaje de la zona de hangares estamos rodando la pista 28 del aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara va a ser un despegue normal con llamadas estándar y vamos a ver que es lo que sucede aquí a la cabecera estamos en la cabecera de la pista 28 de Guadalajara esperando autorización para nuestro despegue a la ciudad de Toluca estoy esperando más pegar a la frecuencia estamos despegando la 28, mantenemos la frecuencia y clic en la secuencia bueno, despegue normal llamadas estándar estamos volando a 29,000 pies nos ha instruido el centro de control de ascender para nivel de vuelo 2, 0, 0 descendiendo de 25,500 pies se puede apreciar el nevado de Toluca más al fondo el Botocatépetl el Ixtlacíhuatl y mucho más al fondo el pico de Orizano estamos próximos a virar al localizador pista 15 de Toluca al fondo podemos apreciar el Ixtlacíhuatl y el Botocatépetl en final a la pista 15 de Toluca a nuestro lado derecho el nevado de Toluca estamos arribando Central Alpha Uniform Kilofox y un líder jet 35 a la terminal ejecutiva del FBO en SAE Toluca nos da el servicio de apoyo para el remolque de nuestro avión acomodarlo en posición tenemos al fondo la ambulancia que nos ayudará a mover el equipo al hospital el equipo médico al cuerpo médico granito buying ok ok recibimos al el niño de tres años estamos por abordarlo al avión Y en breves minutos, después de pasar las autoridades federales, migración, aduana, en la posición 2 del aeropuerto de Toluca Pues nos vamos, estamos estimando un vuelo de 4 horas con 30 minutos Estamos listos para despegar, de la pista 1-5, todo en orden, paciente a bordo y estimamos 4 horas 30 minutos a Boston Más estándar Una bella toma del Porto Catépetl, a la derecha, a la izquierda, en la isla Cíhuatl Un poco más, el Cerro de la Malinche, muy al fondo, el Pico de Orizaba, esto se ve muy pocas veces Un poco Esta es la Cíhuatl La Malinche Bueno, continuando con el vuelo pasado, estamos, es el día 21 de enero del 2010, estamos manteniendo antes de la pista 3-3 izquierda Para continuar a despegar a la pista 2-7 del aeropuerto Logan de Boston Más estándar Continuando con la narrativa, despegamos hace 14 minutos del aeropuerto Logan de Boston, Massachusetts Estamos volando al aeropuerto La Guardia de Nueva York Para tomar paciente, el día de mañana moverlo Y, corrección Salimos de Nueva York con un paciente, volamos a Raleigh Durham, Carolina del Norte Tomamos otro paciente, volamos a Puebla, dejamos uno, después Guatemala Continuaremos con la narrativa, gracias Estamos volando al área de Nueva York Les daremos muestras de ello Estamos volando sobre la ciudad de Nueva York Pueden apreciar tal vez, la visibilidad no es muy buena, pero esta el Empire State Y esta toda el área de Nueva York Río al fondo a la izquierda, la estatua de la libertad bella Este es el río Hudson Esto es algo que pocas veces nosotros los aviadores podemos ver La aproximación a la pista 1-3 del aeropuerto La Guardia Y todo un tour por la ciudad de Nueva York, bellísimo Esto no me vuelve a pasar en no se cuantos años Este día en tierra es el aeropuerto La Guardia de Nueva York Y continuamos con la narrativa Este día en plataforma del aeropuerto La Guardia de Nueva York Mañana continuamos con la narrativa Continuando con la operación Estamos en el día 22 de enero del 2010 Esperando como secuencia 3 para estudiar la pista 1-3 de La Guardia de Nueva York La Guardia de Nueva York La Guardia de Nueva York